Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para tener mi propia música. Toda la vida, descubriendo puertas escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras, que me liberen de tus besos, solo por eso, solo por eso. Toda la vida, para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tus sentidos, como un idiota enamorado, que es marejado, aburrido, que se comporta, manda todo la vida. Marcando números secretos, mandando cartas a escondidas, haciendo citas indiscretas, como un romántico suicida, sin un suicida. Toda la vida, sabiendo siempre que me esperas, siempre segura de ti misma, siempre mujer, siempre perfecta. Y yo buscándome otra música, mi propia música, en mi música, sigue en mi música. Y yo buscándome otra música. Toda la vida, tirando amor por todos lados, dejando besos enganchados, en cada nueva despedida, y tu al final la más querida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Gracias por ver el video.